Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi Darío fue el con mi corazón, intentaba buscarte Así soy yo, te he puesto que sé mucho de ti Antes de verte te presentí, la pasión va en mi sangre Hubiera recorrido otro camino, a veces pienso que son cosas del destino Gracias al cielo por haberte conocido, iré a donde vayas Me suena tanto que lo mismo pasa, allá en tu alma donde nadie ya llegaba Miro tus ojos y me siento derretido, alivias mis ganas Con cada gesto me seduces como un niño Quizás te tuve en mi alma aquella tarde Tendré que ser aquel que robe tus besitos Antes que pueda enamorar yo voy a hacerlo Enamorarte Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Ahí sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por ver el video.